hola amigos como están en este vídeo les voy a enseñar esta gran herramienta que está sacando los teléfonos de cuenta google samsung en mtp como ya debes de saber se está convirtiendo en un problema ahorita quitar las cuentas google en los equipos samsung no importa el modelo no importa la seguridad casi todas las herramientas están off no funcionan no están en línea pues bueno en este canal les vamos a ir subiendo vídeos de herramientas que están funcionando en el momento y que si están quitando la cuenta de google sin ningún problema en cualquier modelo y cualquier seguridad pues ahora le toca a ferrits frp tool esta herramienta consume créditos de hecho les voy a explicar cómo verificar cuántos consume y si está en línea el link de descarga de esta herramienta lo voy a dejar en el primer comentario fijado ya que en la descripción lo eliminan para poder descargar y ejecutar esta herramienta tienes que desactivar cualquier antivirus que tengas en tu computadora sino no te va a dejar abrirlo pero no te preocupes quien trabaja con teléfonos ya sabe que este tipo de software son detectados como virus pero en realidad no tendrás ningún problema cuando tengas ya el software abierto en lo primero que te vas a fijar es donde dice server status ahí tiene que aparecer samsung server online si te sale offline no mandes mensaje para créditos porque no te va a quitar la cuenta de google en esto si pon mucha atención porque no quiero malos entendidos por ejemplo abajo dice xiaomi server y ahí está offline quiere decir que está fuera de línea o sea que el día de hoy no está quitando las cuentas google en xiaomi porque también funciona para eso esta herramienta entonces si en samsung aparece online aprovecha porque la está quitando sin importar el modelo ni la versión siempre y cuando aparezca en status tailor o te voy a mostrar dónde checar eso después lo segundo que tienes que hacer es fijarte en donde está el apartado samsung dice un log frp y ahí entre paréntesis aparece un número en esta ocasión dice 25 créditos pero a ti en cualquier momento dependiendo el día en que abras la herramienta te puede variar puede subir puede bajar estos son los créditos que tú vas a necesitar para tu desbloqueo otra excelente noticia es que yo los vendo así con toda la seguridad de que van a quedar agregados sin ningún problema vas a tener tu teléfono desbloqueado quédate al final del vídeo porque te voy a decir cómo me puedes contactar para comprar tus créditos o pedir el desbloqueo remoto antes que nada les quiero aclarar que los 25 créditos que está pidiendo en este momento para cada dispositivo es un precio elevado no conviene en todos los dispositivos están todos soportados pero no en todos conviene por cuestión del dinero conviene más en equipos de gama alta premium como por ejemplo el s22 ultra todavía vale la pena desbloquearlo a este costo yo sé que en algún momento van a bajar para todos aquellos que tienen equipos que no son tan caros les conviene esperar a que baje el costo de créditos en esta herramienta o en cualquier otra herramienta por el momento solamente equipos de gama alta para arriba son los que conviene ahora ya sabemos que está en línea y cuántos créditos necesitamos vámonos a lo bueno vamos a agarrar el teléfono y lo vamos a conectar prendido en donde pide la cuenta de google una vez que tú lo conectes encendido te vas a ir al administrador de dispositivos de windows y ahí vas a ver en dispositivos portátiles el nombre del teléfono que vas a desbloquear en esta ocasión es el galaxy s 22 ultra y de hecho ahí aparece el driver mtp ya con el controlador ahí en el administrador dispositivo nos vamos al programa y en port seleccionamos el correspondiente a nuestro dispositivo en esta ocasión salen dos a ti te pueden salir más o sencillamente solamente uno te sale solamente uno ya la tienes más fácil selecciona ese seguramente es el correcto en mi caso como salen dos primero seleccionamos el 1 y le ponemos donde dice real info si me sale algún tipo de error nos saltamos al puerto 2 en este caso es el 16 también a ti te van a salir otros números pero todos van a iniciar con la palabra com en este caso vamos a intentarlo con el número uno ahí ya lo seleccionamos y le damos en leer información luego luego nos marca un error eso quiere decir que ese no era vamos a intentarlo con el segundo y ese tiene que ser porque ya no hay otro en el caso de que tú selecciones todos y en todos te marca error revisa tus drivers aunque es muy raro que te suceda en esta ocasión debe de ser este y mira ya empezó a leer la información aquí es muy importante que te fijes en la última línea donde dice red blog status te aparece a twitter si te aparece así es 100% compatible ahora nos vamos a registrar en la herramienta para poder ingresar créditos estoy seguro que ya te diste cuenta que allá arriba dice login y registrar obviamente le vamos a dar en donde dice registrar pero antes de que lo hagas primero en este recuadro donde dice email y password los vas a rellenar te sugiero que pongas un correo 100% oficial o sea que si sea tuyo para que no tengas problemas ahí le vas a poner el correo y en la parte de abajo le vas a poner un password ahora si le das en registrar y aquí te va a pedir un nombre de usuario yo voy a poner uno que contenga más de cuatro dígitos o cuatro letras en esta ocasión vamos a poner ese y le vamos a poner en aceptar si todo salió bien ahí nos va a aparecer registrado en el servidor ok aquí ya hemos creado la cuenta exitosamente solamente dejamos los mismos datos que pusimos hace un rato el correo y la contraseña y le vamos a dar en login y fíjate que cuando le pongamos ya ahí nos tiene que aparecer nuestro nombre de usuario y los créditos que tenemos en esta ocasión serán cero porque acabamos de crear la cuenta y fíjate ahí ya salió todo correcto lo hicimos de maravilla ahora es momento de recargar los 25 créditos que nos está pidiendo para el desbloqueo que vamos a hacer o los créditos que tú quieras dependiendo cuántos dispositivos vayas a desbloquear o cuántos créditos te piden el momento que tú estás viendo así es que vamos a agregarlos en tu caso me tienes que contactar al final de este vídeo te voy a decir cómo me contactes yo pauso y regreso cuando tenga ya mis créditos que necesito aquí ya en cuestión de unos cinco minutos los tenemos totalmente agregados estos créditos se agregan únicamente enviándome el correo que usaste en tu registro en este caso ya están agregados solamente tengo que darle otra vez ahí en login para que se actualice esto de mi cuenta y ya me aparezcan en vez de cero los 25 que acabo de recargar recuerda que la cantidad de créditos va a depender en el momento en que tú estés viendo el vídeo tienes que checarlo y solicitarme la cantidad que ahí te pide el programa ahora sí le vamos a dar en login y vas a ver lo que ocurre ya no va a aparecer cero sino 25 ahora que ya tenemos los créditos agregados le vamos a poner otra vez en leer información recuerda que el teléfono sigue conectado prendido en donde pide la cuenta google y volvemos a darle una lectura para que no se haya desconectado y no tengamos ningún problema volvemos a verificar que nos sale en tiger y ahora sí como ya tenemos los créditos le vamos a poner donde dice un log frp y si todo sale bien ahora sí ponte a rezar porque ya estás a punto de desbloquearlo así de fácil y sencillo realmente solamente con unos cuantos clic ya lo tienes desbloqueado creo que nos tardamos más creando la cuenta y registrándonos que en lo que lo va a desbloquear ahí vuelve a hacer una lectura pero a continuación ya dice que leyendo el token y ahí esperamos dice ok y ahí es la hora de la verdad dice ok aquí dice un log frp ya salió en ok solamente hay que esperar a que el teléfono se reinicie igual a la magia ha ocurrido tu equipo se va a reiniciar si no se apaga sólo lo tienes que desconectar apagar y prender y la próxima vez que tu equipo lo configures ya no tiene que tener cuenta google fíjate muy bien que en el programa aparece frp un log successful cuando tú veas esas letras quiere decir que ya quedó desbloqueado así de fácil y sencillo ahora vamos a lo bueno como me contactas a continuación en la pantalla te va a aparecer un código qr este lo escanea desde tu whatsapp o desde la cámara de tu teléfono te tiene que llevar a mi chat de whatsapp ahí me vas a preguntar el precio de los créditos que tú necesitas así de fácil y sencillo y también puedo desbloquearlo a distancia por si tú no entiendes nada de lo que yo hice aquí y solamente quieres conectar tu equipo y que quede desbloqueado 100% seguro verifica mis comentarios en este vídeo aunque si es muy nuevo no tendrá muchos pero puedes irte a cualquier otro de mis vídeos en este canal y ver que tengo comentarios positivos de gente que ya le desbloque cualquier otro dispositivo y que quedaron muy satisfechos de mi trabajo no lo pienses más suscríbete a este canal me apoyas un montón dale like y activa la campanita los dejo suscríbete dale like no lo olvides ponme en los comentarios si ya conoces este programa y si quieres que siga comentando de esos programas son ocultos y de los que nadie quiere hablar así es en este canal vas a encontrar este y muchos otros que te van a funcionar si tú tienes un taller y te dedicas a esto de la telefonía ahora sí los dejo me despido hasta la próxima y Gracias por ver el video.